¿Qué es el amor? Ave María, Dios tesoro, cuidar por siempre Nuestra unión Hoy te prometo amor eterno Seré para siempre tuyo en el bien y en el mal Hoy te prometo Señor amado Como el barro en manos del alfanero Toma mi vida Al amén, oh santo el Señor Dios del universo Lleno está el cielo y la tierra de tu gloria Hosana en el cielo, oh santo el cielo Bendito es el que te obliga, ni me obligo Y aún así sé que soñamos y tú conmigo Yo contigo Tu destino es como el mío Si eres verdadero Yo tengo tu pasión, tengo tu corazón Y yo quisiera saber si esto es una ilusión O es un sueño Hoy yo siento que mi alma solamente necesita Y un pellizco de tu voz Y con solo una sonrisa se parte mi corazón Te llevas toda mi vida Ay amor Hoy yo siento que mi alma solamente necesita Y un pellizco de tu voz Y con solo una sonrisa se parte mi corazón Te llevas toda mi vida